¿A poco no se antoja? Miren nada más. Y ahora sí llegó mi momento favorito, que es darle el visto bueno. Porque así como se mira está, para chuparse los dedos. Pero antes de darle el visto bueno, les voy a presumir esta deliciosa salsa, que la receta ya la tenemos disponible. Chéquense nada más, encima de unos tacos, miren. Más una deliciosa rica agua de fresa con plátanos. Miren, ese sonidito me encanta. Mmm, esto va a estar hasta para chuparse los labios. Le estaré dando el visto bueno al clásico, chicos. Que no tiene carne, nada de ingredientes encima. Pero adentro tiene el queso. A ver, le damos el visto bueno, porque yo sé que así como se mira va a estar hasta para chuparse los labios. Mmm, para chuparse los labios. Les voy a enseñar el relleno, chéquense nada más.